¡Vámonos, vámonos, alegros! ¡Pepa! Ay, chav, yo nunca cogí clases de zumba por eso. Lo mío es la pesa. Déjame decirte que para el país, así como ven Enrique, Enrique es el más verdugo haciendo zumba. Yo sé. Él le da la pesa una vez al año, después lo de él es zumba. Nos tocó en una tarima y tú sabes, toda la gente con él y yo ahí. Sí, ya, cálmate. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy tenemos un programa de fitness. Un programa saludable, saludable. Hasta ahora. Hoy hay un programa de brócoli, pechuga, pescado, albafol. Albafol. Atención, por favor. El arenque, entonces, ¿qué hacemos con el arenque? La gente que me quiere. Mira, yo tú, mira. Yo tengo tenis hoy. Te amado. Te amado, te amado. Te amado, no. Esto es lo que te toca. Yo soy la del programa. De nada. Profesor, póngasela. Qué más suerte. Yo te hubiera cogido el día libre hoy. Pero nada, pero está bien. Hay día que quede. No voy. Arrancamos inmediatamente. Nos vamos rápido con el equipo de Albert Mena. El Team Roca. Aquí vienen los chicos. Brian Durán, René Castillo y Raulito Guizán. Baby. Ven a ver. ¿Qué? Me dice. Me dice, lo que es lo que es. No. No, 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 no. No, no, no. Marielica. 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 Test. Test. Para otras personas. Espérate, amor. Esa es Maria Angelica, hoy fue a Colombia y hizo un entrenamiento. Oh, ay, ay. Pero el truco, no diga los truco, entrenamiento local. Pero bien, pero fue. Espera, ¿cómo es que se llama? Angelica de la arma. Hizo un ayuno intermitente. Maria Angelica, yo tengo tu número. Es terrible. Ahora nos vamos. Chicos, siéntese para allá, Marielica, ¿te puedes sentar para allá? Ellas son mis invitadas. Este es tu momento, a ver, Gélica. Tú no tienes amigas así. Ellas son mis amigas. Ah hombre, tú no tienes amigas así. Ahora me da miedo el silencio de Mena. Uno a uno, por favor. Está dando rodillas por dentro. Mena sabe que le toca dar rodillas hoy. Uno a uno, Islin, por favor. Vamos a arrancar con esta tarde fitness. Aquí viene con nosotros. Profesor, de rodillas a usted. Esa ha sido mi hermana toda la vida. Aunque ustedes no lo crean. Terrible. Aunque ustedes no lo crean. Aquí está con nosotros, Heidi Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahí hay. Lo manió, lo manió. ¡Beló! ¡Mirad ahí! En el manió siempre muy. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Razo distancia! Dime de ti que es lo que es. ¡Bien! 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 ¡Habla con ella! Además ellos no están muy guapos porque ella está aquí. ¡No, no! ¡Habla! Estos son mis hermanos también. ¡No, no! ¡Estás bien, sí! ¡Ella me hace mucho! ¡Claro! No, porque es una distancia. No, porque es una distancia. No, no. Estamos hablando aquí. Hoy tenemos las mujeres que no usan filtros. ¡No! Ninguna de estas mujeres de hoy usan filtros. ¡Photoshop en vivo! ¡Photoshop en vivo! ¡Amigas! ¡Hashtag nuevo! ¡Amigas! ¡Cállese! ¡Priete! ¡Priete afán! Participa, pero no te destaque. Este afán, amiga, está a su lado. ¡Ay, mi amor! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Por aquí está! ¡No abraza tanto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Celando! ¡No abraza tanto! ¡Aquí está con nosotros Giselle! ¡Muerce! ¡Maria Angélica! ¡Pero que es lo tuyo! ¡Muy bello! ¡Miren! ¿Me acompañas a hacer un calentamiento? ¡Sí! ¡Claro! 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 ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Empece ahí! ¡Echa para allá, Maria Angélica! ¡Echa para allá, Maria Angélica! Que está en el medio! ¡No tengo fuerza yo! ¡ hadi, dale, dale! ¡Lo voy arriba esa camisa! ¡Ahí, ahí, hay, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Así! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Dale arriba! ¡Arriba! ¡La cruzada, la cruzada! ¡Que está cansada! ¡Se están desmayando! ¡Ey! 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 La boobie, la boobie. Acá no hicerá. Eso, mamá. Abajo, 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 abajo. ¿Qué me gusta? Irving, abajo. Abajo. Vamos a abajo. Abajo. Siempre abajo, nunca rimos. Rámelo doble. Doble, doble. Doble, doble. Eso. Ahí, ahí. Ya, ya. Ya, mami. Está rico eso. Vamos, vana. Bueno, ahora viene Doña Diez por Diez de Cuauhtémoc, mi amor, que nos tiramos más. Preciosa siempre. La pionera, la pionera, por dios. Silencio, por favor. Bueno, mi amor, pon el tripletazo. Señores, yo les voy a confesar. Cuando hablamos del programa fitness, hálele un brazo. Yo decía, espérate. Con este aire, él está sudando. Está nervioso. Yo te voy a confesar. Hablaron del programa fitness. Yo decía, no la van a mencionar. Sí, sí, yo no me atrevía. Como Catu me conoce y es Heavyweight. Sí, yo no quería decir nada. Yo decía, no la van a mencionar, no la van a mencionar. Él estaba callado, ¿verdad? Tú sabes, yo calladito, llorando. ¡Ay, mi hermana, que yo caiga! Hasta que Enrique dijo, pululana, digo. ¡Sí, sí, sí, Catu, sí! Yo creo que sí. Correctísimo, Catu. Dale un brazo ahora. Aquí está con nosotros Tatiana. ¡Durán! ¡Me va! ¡Uuu! Encantado de conocerte, mira el mismo perfume de El mismo perfume Y el mismo perfume de allá, ese es tu hermana loco de verdad, gracias por la invitación, muy feliz por estar aquí, sí, confirmado, mira, está hablando mucho, ahí sí, igual que ella, amigo, usted no sabe de qué está volando, ven, ven, confirmado, bien, todo bien, todo bien, adiós, que parado, pero ¿por qué está El caso del ejemplo de los muchachos también No, también los muchachos Pero ni yo quiero saber de mí Por más de 12, 15 años Sí, hombre, pero ese puya y cosas Yo no quiero saber de mí Ay, señores, vamos a arrancar, ahí tienen cada uno sus pizarras No, 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 no me la saques, no Ah, la doña del suplavieja que se encuentra con él, tú dijiste una vieja, una señora, pero aquí no dijeron el nombre de este equipo ¿Qué fue? Claro, falta eso Las mamás del fitness Yeah, baby, gracias ¿Y por qué lo dices tú? Ah, perdón, ¿cómo nos llamamos, chicas? Somos las mamás del fitness, baby Y ustedes, muchachos, no tenemos nombre con Roca Vamos a arrancar todos con sus pizarras Vamos a buscar una opinión sobre opiniones diferentes, sobre preguntas variadas Deben coincidir algunas respuestas, las que coincidan se ganan 500 puntos Bien Pero queremos una explicación de cada una de sus respuestas ¿Cómo justifica sus respuestas? Claro que sí, primero responden las pizarras y después nos justifican y los que coincidan se llevan 500 puntos Aquí saben mucho de alimentación, Irwin, ten cuidado Sí, a nivel todos ¿De alimentación? Sí, todos, hasta los muchachos saben de eso también Todos también, porque yo soy muchachos Dice así Díganme en una o dos palabras ¿Qué fue lo fundamental en ustedes que los ayudó a empezar el entrenamiento y lograr transformar sus cuerpos? ¿Qué los motivó? ¿Cuántas son? Lo mío fue para estar en los cuerpos Una o dos palabras que te motivó a hacer un cambio A mí me motivó a estar en los cuerpos Yo fui y yo dije yo quiero estar en los cuerpos Y ya me puse así Y desde que pasó el fin de semana arrancá conmigo En mi casa ya era muy flaco Ah no, ahí hay dos que dicen salud Salud y enfoque Mejorar mi físico Mejorar tu físico ¿Quiénes más dicen salud? Salud todavía Salud por allá 500 puntos cada uno de los que coincidieron en salud ¿Y tú Heidi qué dijiste? Depresión posparto Depresión posparto ¿Es verdad? ¿Eso fue lo que te quitó salud? Lo que pasa es que la depresión posparto es fuerte Es algo que bueno Giselle puede también abogar acerca de eso No sé si a ti te dio Pero la verdad a mí me dio con mi segundo hijo que fue Sofía Y cuando yo me veía al espejo A pesar de quedar así Yo nada más engordé con Sofía 11 libras Y ella pesó 8 Imagínate Sí, una escorfia que queda Entonces yo me veía al espejo Y yo veía a otra persona Es una locura Todo me caía mal Cuando te hablaban Tú te molestabas No, pero tú estás bien Y yo no, yo no estoy bien O sea La mente, la salud mental es tan importante señores Y para todas esas madres que nos están viendo ahí La depresión posparto sí tiene remedio Cuando tú la hablas Cuando te tratas Cuando entiendes que tu cuerpo está pasando por un proceso Tus hormonas cuando estás embarazada Aumentan un 40% de lo normal O sea Si tú te ríes O tú te pones triste ahora Cuando tú estás embarazada Lo hace 40 veces más O sea, imagínate esas hormonas Tratando de bajar a su nivel normal Y bajan drásticamente Es fuerte, exacto Yo llevo como 6 embarazas Ay, María Con 3 mil y 3 ajenas Pero tienes de medio 3 mil y 3 ajenas De amigas Ay, está embarazada Ven para ayudarte Entonces yo empecé a competir Yo empecé Yo dije Me voy a meter al gimnasio Y el entrenador en ese momento Me dijo Mira, ¿por qué tú no No te ponemos a entrenar Para subirte a una competencia? Porque tú tienes un cuerpo Y tú puedes dar quizás motivación A las madres De que sí pueden competir Así mismo fue Yo me subí a los 3 meses De Sofía Nacer Y me bajé hace 3 años Y Ceri, ¿por qué tú dices Que para comprar un carro? Concha, le me siento muy avergonzada Porque todos estos teams Son muy saludables Y muy así Pero lo mío fue algo materialista Realmente Yo necesitaba un carro No me lo querían comprar Entonces ¿No hubieras llamado? Inició Inició con mi mamá Me llevaba al gim Desde chiquita Porque yo era un poco maltramada Era cuerpo de pera Y comía mucho Era buen cubierto Mami me empezó a llevar al gim ¿Cuerpo de pera? Cuerpo de pera Cuerpo de pera Pero un cuerpo raro Pero la pera boca arriba O boca abajo Y la pera está boca arriba Está bien La vieja te preocupó Si la pera está boca arriba Si la pera está boca arriba Está bien Claro Es malo es que la voltee La pera está fuerte Era una pera no conveniente Entonces con mami No sé si tú recuerdas El gimnasio de mujeres El Ketty De hace como 400 mil años ¿Te acuerdas? Ese Yo iba con mami Ahí me empezó Si mami estaba Yo iba al body check Cuando Nurilay Más moderno que ese Claro que sí Yo vivía en Santiago Mami me llevó al gym Por eso Por la preocupación Que tenía con mi cuerpo Y a partir de ahí Empecé a prepararme En aeróbicos Y daba cuatro horas De aeróbicos al día Para ir guardando Su chelito Y me compré Mi primer carro Así Entonces de ahí Me quedé como Que ven acá Esto está chulo Deja dinero Me pongo bien Y el fitness Fue un amor a primera vista Por interés Guau Qué lindo Le dio la oportunidad A mucha gente A mí Fue una recesión económica Familiar Mi mamá Perdió el trabajo Yo tuve que hacerme cargo De mis hermanos Este está jalán Tú tuviste que cuidar Porque él jugaba Con una jalancita Tu sueño Era ser pelotero Entonces nosotros No teníamos Ni siquiera La habilidad De poder Llevar la comida A la casa Tuve que trabajar Trabajaba mensual Por cuatro mil pesos Entonces el estrés La mala alimentación Yo era muy Bueno Soy muy disciplinada Con todas las áreas De lo que tiene que ver Con la profesión Con mi carrera Y vi que mi salud Se estaba viendo afectada Y ya entonces Ahí yo dije No espera Te toqué fondo Un día una gotera Me estaba cayendo del techo Y eso fue como mi despertar La gotera La gotera Yo me sentía súper mal Con mi salud Súper mal con mi físico Obviamente Siendo responsable Con mi familia Con todo lo que estaba pasando Tenía que llegar Un título a la casa Tenía que ser fuerte Y mi salud Se estaba viendo afectada Hasta que un día dije Bueno por lo menos Voy a comenzar a hacer ejercicios Hasta que inicié A hacer deportes En la universidad Para poder ganarme La beca En la UAS Ellos te dan una beca Por ser deportista En la UAS Y así generar Un poco más de ingresos Por lo menos ahorrarme Y ahí fue donde Inició todo Segunda pregunta ¿Están ustedes de acuerdo Con el famoso Ayuno intermitente? ¡Ay! Ponen sus pizarras Y vamos a ver Las respuestas Irving El de moda Ayuno intermitente Claro Si es de moda Intenté hacer eso Una vez Y nada más Llegué a las 10 horas Y gotilla Claro Este no es tu estilo Yo como muchísimo Y me mantiene Me ayuda Lógico No dejo de hacer ejercicio Pero lo hago Por lo menos Cuatro veces a la semana A mí lo único A Meseca Hacer la keto Normal ¿La cual? La keto no le he hecho ¿Se hace keto con ayuno? Claro Vamos a ver ¿Qué dicen los muchachos? Dice que Relativo No Sí Sí Depende de la meta Sí Vamos a ver Los que coincidieron Irina Apúntale Los que coincidieron Quiero que sí Tatiana 500 puntos ¿Y por qué tú dices Que tú no estás de acuerdo? Porque realmente A mí Yo promulgo Lo que es Un físico sostenible Entonces cuando tú haces Metodología Psicorrígida Como por ejemplo El ayuno intermitente Y luego de hacer Ese famoso ayuno intermitente Agárrate la mata Comiendo KFC McDonald's Y no vas a mencionar Más marca Pues entonces ¿En qué tú estás? No menciona Pero Tatiana y yo Estamos en lo mismo Sí Estamos en palabras diferentes Pero es lo mismo Depende de la meta Relativo Es relativo Tú relativo Y tú depende de la meta Es lo mismo Primero yo digo Que es relativo Porque aparte De que depende Aparte de que depende De la meta Hay genéticas Que no le va El ayuno intermitente Simplemente No le va ¿Tú entiendes? Es muy importante Que la gente sepa Que no necesariamente Lo que está de moda Lo que se está escuchando Que la keto Que la cetogénica Que la nutrición Con que el ayuno intermitente Es que todo cuerpo Es diferente Cada cuerpo Reacciona diferente Aquí lo estamos viendo Apoyando Dice así Tatiana y yo Estamos en lo mismo Sí ¿Qué tipo de ejercicio Ah mira este Que ha Pero recomiendan Para trabajar El cuerpo entero Pierna Un ejercicio Que con un ejercicio Tú trabajas El cuerpo entero Un overhaul Exacto Es un ejercicio Natación La natación Pierna o natación Pierna o natación Tú le das pierna Y coges para el cuerpo entero Yo le doy a pierna Si un día yo no puedo hacer O me ha cogido el tiempo Lo que yo prefiero hacer Es pierna Porque el nivel De quemar calorías Y quemar grasa Haciendo pierna Es muy fuerte Y la haces bien hecha 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 Tatiana dice que no Y está más buena que tú Pero claro Hay gracia En un día 300 hasta 100 Sí pero Los que pueden hacer golpe Yo hago un golpe Y me internan El burpee Yo te enseño uno suavecito Hay medio burpee Hay medio burpee Hay un suavecito Y lo que se busca Es tomar el cuerpo entero El boxe Trabaja de manera Dale un ejemplo Oye porque yo vine en taca Yo lo doy con todo Dale 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 Ya Se es un burpee Ya suave Hazme 100 B Ven tú que estás hablando No te sienbes No 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 Pero hay que saltar Hazme 25 B 25 Son baratos Uno Vamos Dos Hazme 25 Eso es bueno Digue Te va a humar Para una persona Que tenga limitaciones de salud Que no lo haga así Con impacto A ver Pero eso es Porque nada más Le tocaban dos Pero si él tiene que hacer más de 10 años Pero él sabe que tiene 15 años Si llega a 25 Le invito a comer Una cosita para variar El cuerpo completo Tenemos que trabajar Las tres áreas fitness Hablamos de capacidad cardiovascular La parte muscular Y la parte flexibilidad Entonces la mayoría de los ejercicios Trabajan esto Pero se van de un lado Más que de otro El boxe El caminar Son ejercicios que no trabajan muscularmente No trabajan parte superior Tren inferior Nos trabajan de manera cardiovascular Y nos ayudan con el estiramiento Y la flexibilidad Por eso pienso que son más completos Es lo mismo que con el ayuno Al final si tu meta Es bajar de peso Y con el ayuno Tienes un déficit calórico Consumen menos calorías Pues ya Por todo lo que te ayuda A llegar a tu meta De una manera sana Casi siempre se va Al déficit calórico Menos calorías Este programa va a ser de un bloque Desayuno con este Yo voy a hacer una Estrés metabólico Estrés metabólico Es lo que reúne un ejercicio Que te lleva a tu máximo potencia Por ejemplo Los burpees Están incluidos ahí Pero también están las sentadillas Que tú Haces una sentadilla Salta O haces otra Yo voy a hacer una pregunta A ver lo que responda Borramos Si borre Quinta pregunta Quinta o tercera Yo no sé Después de aquí vamos por una pausa Porque hemos hablado En dos preguntas Llevamos dos bloques Ya lo sabes Pudieran decirme Qué hombre Para ustedes Y para ustedes Mujer Dominicana Consideran ustedes Que tienen un cuerpo perfecto Dominicano o dominicano Hombre Ustedes hombres Y ustedes ponen mujeres Que consideren Que tienen un hombre perfecto No tienen que poner a nadie de aquí No me pongan No nos pongan a nosotros Que somos parte del programa Un hombre del país Que ustedes No del programa Que no nos pongan Casi perfecto Exacto No me pongan Porque No nos pongan a nosotros Como somos parte del programa Porque no crean Que uno está usando influencia Arranco Dale René Haydi Haydi y Nash Labogar Ay qué linda Yo te amo Mi amor Yo soy loca Y Zell y Nash Labogar Y dejaste la hermana afuera Nacho y Tatiana Tatiana Estamos cuadrados ahí O sea que realmente Pero ven acá ¿Por qué tú me dejaste atrás? Tú sabes cuánto Tú estás viendo todavía Le dejé participación Tatiana Tatiana Perdóname Yo te pedí primero No me pongan a tu hermano Pero él me ha visto Sí pero ella es para mí Yo pedí a Tatiana Yo le dije a tu hermano No ponga a tu hermana Porque la voy a poner yo O así mismo Un saludo a Nash Labogar Mira está bien De rating Nash Labogar ¿Y tú Tatiana Tatiana Ey Eddie Herrera Vamos a ver Ey Eddie Herrera Eddie Herrera Ey Ey bien Eddie Herrera A nivel fitness Pero a nivel hombre Lo más perfecto De verdad Está fin tú Bien Tú no lo has visto Un bombón ¿A quién? De verdad Mi hijo Tú lo has visto Ay claro ¿Qué es lo que tú dices Eddie Herrera? A nivel fitness Pero ahora mismo Sí está Pero siempre Y lo bueno es A mí lo que me gusta Es la humildad Eddie Tú sabes que tú estás bueno Señores No es que estoy bueno Es que Por favor No digan A nivel personal Yo siempre he preferido El hombre con Así tú sabes Con su masita Su barriguita Su barriguita A mí no me gustan Los hombres Más niños Está vendiendo Irving Despégate de ahí Yo nací Escuchando la barriga De mi mamá Es verdad Bueno En el mejor cuerpo En el mejor cuerpo En el mejor cuerpo En tus quince En tus quince En tus quince tocó Pero no lo están ayudando No lo están ayudando No es de ahora Un saludo también A nuestro querido Eddie Herrera El galán de siempre El que nunca pasa de moda Nuestro querido hermano Eddie Herrera Vamos a la pausa Vamos a una pausa Y después de la pausa Continuamos con este programa Fit María Angélica Ya te puedo ir No hay problema Hasta la próxima ¡Gracias!